Leones y búfalos compiten en la sábana africana. La agresividad y la estrategia de los felinos rivalizan con la fuerza bruta y la unidad. Fruto de la evolución de esta ancestral contienda. Durante gran parte del año los búfalos deben hacer frente al constante acoso de una manada. Que ha tropezado con la horma de su zapato. En la sábana africana el primer ataque del día nunca se hace esperar. Los cazadores acechan a la manada y a sus crías desde el amanecer. Hace mucho tiempo que gran búfala aprendió a detectar cualquier signo de peligro. Sus gruñidos y mugidos confirman que por el momento no hay depredadores en la zona. Gran búfala es una de las seis hembras dominantes. Ellas caminan delante de los 400 búfalos que forman la manada y eligen el mejor lugar donde pasar. Durante la estación lluviosa los buenos pastos abundan. Tras los chaparrones hay charcas y pantanos por todas partes. La pradera está cubierta literalmente de hierba y agua. Es una suerte porque la ingesta diaria de un búfalo es muy elevada. En un solo día podría limpiar de hierba el jardín de una casa media. Su hogar sería un paraíso si no hubiera leones en la vecindad. No hay nada que tener. Solo es gran búfalo y su clan de solteros. Los imponentes machos refuerzan las defensas de este ejercicio. Solo se acercan a las hembras de vez en cuando en busca de una oportunidad para aparearse. O a degustar los nutritivos pastos. Los búfalos son herbívoros muy adaptables. No tienen dentadura en la parte superior de la boca, sino una placa ósea contra la que chocan los dientes inferiores. Pero estos machos no han venido a presumir de dentadura. Solo buscan hembras receptivas. Su labio hendido dirige el aire hacia un órgano especializado que detecta las hormonas de las hembras en celo. Pero de repente, el enemigo hace acto de presencia. Y viene en pie de guerra. Gran búfala da la voz de alerta. Por el momento las leonas solo observan y esperan. Mientras el grueso de la manada se aleja, las hembras dominantes se mantienen en guardia. Todas conocen bien a sus adversarios. Gran búfala lleva ya nueve años estudiando sus tácticas. Un movimiento de cabeza señala el comienzo de la cacería. La manada reacciona al unísono intentando alejar las crías de los leones. Solo estarán a salvo en el centro del grupo. Algunas madres no consiguen ocultar a sus pequeños. Pero no tendrán que luchar solas mucho tiempo. Pueden confiar en su tribu. Sus compañeras embisten y las leonas se alejan. Pero la batalla apenas ha comenzado. Los machos corren a defender el frente oriental. Las leonas atacan desde todos los frentes. Gran búfalo no está dispuesto a esperar. Los matorrales apestan a leones. Así que se lanza contra ellos. El vigoroso macho ha visto a muchos camaradas caer en las garras de estos cazadores. Y su impetuoso ataque proporciona a los suyos un tiempo precioso. Los leones a los que se enfrentan forman un equipo temible. Cuatro cachorros ya crecidos apoyan a cinco experimentadas leonas. Y a dos poderosos hermanos en la plenitud de sus vidas. La ofensiva es inminente. Gran búfalo solo ha retrasado lo inevitable. Así que vuelve con los suyos para hacer frente al feroz ataque. Formar un impenetrable muro de búfalos es la mejor defensa ante un asalto. Los leones jóvenes siguen provocando a gran búfalo. Y su represalia merece una respuesta. Cuando los once leones avanzan, comienza el juego. Una contienda de consecuencias letales. Gran búfalo quiere sangre. Y el clan de los solteros sigue sus pasos. Su danza macabra levanta un remolino de polvo. Y la confusión creada brinda una oportunidad a los cazadores. Incapaces de entender la estrategia, a menudo son los más pequeños los que sufren. Pero hay perdedores en ambos bandos. Este joven león llevará toda su vida las cicatrices de la batalla. Los ataques se suceden día tras día. Es el precio que hay que pagar por acceder al agua y a los mejores pastos. Depredadores y presas comparten el territorio. Lo único que éstas pueden hacer es intentar minimizar sus bajas. Y plantar cara a los cazadores. El peligro y la muerte marcan la vida del búfalo. Y muy pronto, las cosas se complicarán aún más. Cuando llega la estación seca el sol evapora el agua de la sabana. Un auténtico drama para unos animales que necesitan beber a diario. La elección es sencilla. Emigrar o morir. Las hembras se separan del grupo y emprenden viaje hacia una charca permanente situada a un día de marcha. Un éxodo que las aleja de los leones. Pero que en realidad es una falsa victoria. Porque el riesgo de morir de inanición caminará junto a ellas. El agua les proporciona un alivio pasajero. Pero muy pronto se verán forzadas a elegir entre beber o comer. Los días pasan. Y la última brizna de hierba desaparece. La manada debe alejarse cada vez más para satisfacer a cientos de estómagos hambrientos. Gran búfala y sus compañeras apenas encuentran tiempo para buscar comida y regresar después a la charca. Las hembras han visitado este desolado oasis durante generaciones. El único con capacidad suficiente para saciar su sed. Un búfalo adulto necesita beber 40 litros de agua al día. Por lo que esta manada podría vaciar un estanque de 100.000 litros en menos de una semana. Lejos del alcance de los depredadores, las madres se muestran tranquilas. Se aproximan tiempos difíciles y es hora de relajarse y disfrutar. Incluso gran búfala goza de unos momentos de sosiego. A 40 kilómetros de distancia en la reseca sabana, los leones pasean inquietos. Necesitan encontrar comida. La migración de las hembras les ha privado de las presas más asequibles. Ahora tendrán que afrontar mayores riesgos. Algo llama su atención. Una visión muy apetecible. El clan de los solteros. Los machos no emigran con el resto de la manada. No necesitan hacerlo. La pradera aún conserva suficiente agua para mantener a este pequeño grupo de seis búfalos. Sus componentes pastan abstraídos, ignorando el peligro que se avecina. Los leones aprovechan su distracción para acercarse con sigilo y preparar la emboscada. Si los búfalos siguen avanzando en la misma dirección, caerán directamente en la trampa. Pero una de las leonas se precipita. Y los atacantes quedan al descubierto. Los búfalos cuentan con una ligera pero crucial ventaja. Las leonas acortan distancias durante los primeros 100 metros. Una de ellas continúa la persecución. Pero todo es inútil. Esta noche pasarán hambre. Las hembras de la charca se enfrentan al mismo problema. El hambre. Los búfalos pueden alimentarse de hierba seca y dura, pero no pueden vivir solo con eso. La desnutrición comienza a hacer estragos. Las costillas y los huesos de la sanca se marcan bajo la piel y sus grupas se vuelven cóncavas. Bajo sus pezuñas ya hay más arena que hierba. Así que las búfalas recurren a una fuente alimentaria alternativa. Si no es posible pastar, tendrán que devorar las hojas de árboles y matorrales. Aunque estén lejos de la charca, las hojas verdes contienen proteínas. Para curvar las ramas se necesita cierta práctica. Pero dominar esta técnica puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. La supervivencia marca una extenuante rutina diaria. Caminar para comer, caminar para beber. La escasez se ceba con los miembros más débiles. Esta hembra de bajo estatus, siempre a la cola del grupo, es una de las primeras en caer. Los leones también se enfrentan al hambre. Y a una creciente desesperación. Un facocero siempre es mejor que nada. La manada prepara el ataque. Y rodea los matorrales. Todos se preparan para evitar la huida. Si cierran las vías de escape, el facocero estará atrapado. Una de las leonas lo conduce a la trampa. Una de las leonas lo conduce a la trampa. La unión desaparece cuando llega el momento de repartir el botín. Si el trofeo es pequeño, el macho dominante siempre impone su ley. Su mensaje es claro. En este festín, solo hay un invitado. El resto debe limitarse al hamer los restos. Mientras el macho se atiborra, su familia se contenta con un poco de sangre seca. Si quieren alimentarse, tendrán que salir a cazar de nuevo. Uno de los más jóvenes decide quedarse. Tal vez sobre algo para él. Pero su espera será en vano. Hasta que vuelvan las búfalas, deberá intentar buscarse la vida. La rutina diaria de gran búfalo y el clan de los solteros es mucho más llevadera. En la pradera aún crece la hierba. Y las charcas contienen agua suficiente para mantener a su pequeño grupo hasta que lleguen las lluvias. Es una extraña paradoja. Mientras las hembras se consumen, los machos ganan peso. Para gran búfalo y sus compañeros, ponerse en forma resulta crucial. Cuando lleguen las lluvias, regresarán las hembras y comenzará la época de celo. El tamaño y la fuerza decidirán quién se aparea. La explosión de testosterona impulsa a gran búfalo a proclamar su supremacía. Pero el derecho a aparearse, hay que ganárselo. Y gran búfalo tiene que demostrar que se lo merece. El aspirante planta cara a su admirado líder. Pero gran búfalo practica una llave letal. Un movimiento en falso y desgarrará el cuello de su adversario. Su empuje y su experiencia imponen su ley. Esa misma noche, como si se tratara de una señal, los cielos se abren. Es lo que las hembras han estado esperando. La añorada y benéfica lluvia. Justo a tiempo. El contenido de la charca es ya una espesa sopa. Muchas hembras están preñadas. Y necesitan con urgencia agua y pastos frescos. La charca ha mantenido con vida a la manada. Pero las lejanas tormentas indican que ha llegado el momento de regresar. Al amanecer, las hembras se agitan llenas de energía y determinación. Les espera una larga jornada. Tardarán 24 horas en llegar a la pradera, lo que obliga a tomar un último trago antes de partir. Pero el agua pastosa y estancada ya ni siquiera sabe a agua. Aunque el lodo es perfecto para darse un baño. El barro es muy beneficioso para la piel. Una espesa capa ahoga las garrapatas y elimina los insectos. Y es un buen protector solar. Pero no se puede beber una mascarilla de arcilla. Sin embargo, también encierra peligros insospechados. Esta hembra ha quedado atrapada. En una trampa mortal. Alarmadas por sus gritos, sus compañeras se ponen a salvo. Ella continúa luchando, pero solo consigue empeorar la situación. La manada no puede prestarle ayuda. Si alguna lo intentara, compartiría su misma suerte. En ocasiones, no queda otro remedio que aceptar lo inevitable. El viaje de regreso siempre parece más corto. El deseo de encontrar agua y pastos frescos espolea a la manada. En la pradera los solteros esperan su llegada con impaciencia. Los machos más fuertes reclamarán para ellos cualquier hembra que esté en celo. El regreso es una auténtica fiesta. La hierba es sabrosa y abundante. Y el agua fluye bajo sus patas. La generosa naturaleza reparte sus dones. Las lagunas vuelven a estar llenas. Y el aroma del agua fresca inunda el aire. La sabana se llena de vida. Y dejando atrás las pasadas penalidades, las búfalas comienzan a ganar peso. Su llegada es un acontecimiento social. Tras reencontrarse, machos y hembras se ponen al día. Gran búfalo y gran búfala mantienen un estrecho vínculo. Aunque se aparean con otras parejas, ambos comparten su preocupación constante por el bienestar de la manada. Pero todas las fiestas tienen un final. Su enemigo también ha celebrado su vuelta a casa. Así que la manada adopta su formación habitual de defensa. Solo es cuestión de tiempo. Los leones aguardan con paciencia. Saben que la búfala alisiada no podrá llegar muy lejos. La distancia entre ella y el grupo sigue creciendo hasta alcanzar una magnitud que hará imposible cualquier intento de rescate. Debería ser una presa fácil. A pesar de su pata herida, la búfala lucha con bravura. Si logra cornear a sus atacantes, tal vez consiga que desistan. Girando sin parar, consigue quitárselos de encima. Pero una leona ataca su punto débil. Es el principio del fin. La manada ha cazado el primer búfalo de la temporada. Y la sangre de su presa fluye por la pradera. La manada de búfalos sigue avanzando sobre la fresca y exuberante hierba. Ayer, dijeron adiós a una camarada. Pero no atacarán ahora. Está demasiado protegida. En pocas horas, cuando el sol se ponga, la noche les ayudará a conseguir su objetivo. La oscuridad es su aliada. La capa reflectante que poseen tras la retina les proporciona una aguda visión nocturna. Ningún centinela detectará sus fugaces sombras. La manada se pone en marcha. El rastro es inconfundible. Gan búfalo intuye algo. Primero lanza un aviso. Y luego, da la voz de alarma. Demasiado tarde. Hay leones por todas partes listos para sembrar el pánico. Una leona divide al grupo de solteros. Gran búfalo contraataca para defender a las hembras y los terneros. Gran búfalo comprende que es una maniobra de distracción. El poderoso macho no es el objetivo. Buscan a la recién nacida. Cuando la pequeña cae, la valerosa hembra lanza un ataque en masa. Gran búfala está furiosa. Y apoyada por sus compañeras, embiste a los leones hasta que consigue ponerlos en fuga. Los felinos se retiran maltrechos y magullados. Y la cría sobrevive a su primera noche. El despecho de los hambrientos cazadores es evidente. Y su frustración les empuja a subir la apuesta. Un macho tiene tanta carne como quince becerros. Así que deciden atacar a uno de los solteros mientras el clan está lejos de la manada. Gran búfalo y sus compañeros presienten el ataque. Saben que la batalla se librará en el río. Y deciden hacerse fuertes en la orilla oeste. Los cazadores presentarán batalla con sus once efectivos. La confianza de Leo se enfrenta a la obstinación de Tauro. Si los búfalos conservan su posición, los atacantes no podrán romper sus defensas. Pero no será fácil. Los leones han traído toda la artillería. Los dos machos se han unido a la refrieda. Gran búfalo no está dispuesto a ceder el río. Si consigue mantener ocupados a los leones, las hembras dispondrán de más tiempo para ponerse a salvo. Su clan se mantiene firme. Ambas especies libran un duelo tan antiguo como la sabana. La determinación del orgulloso macho hace desistir a los leones. Los búfalos vivirán un día más. Momentáneamente a salvo. La manada descansa y se relaja. Todos aprovechan este periodo de calma para reburgitar y rumiar su alimento. Mientras permanezcan juntos, ningún cazador se atreverá a penetrar entre esta palanje de cuernos. Rumiar es sólo una parte de la digestión. Su aparato digestivo es capaz de sacar el máximo provecho a cualquier dieta pobre en nutrientes. Gracias a las bacterias, la hierba fermenta en el estómago y es parcialmente absorbida. El líquido digerible permanece allí, mientras el bolo alimenticio vuelve a la boca. Para ser masticado y fragmentado en trozos más pequeños. Esta planta procesadora se mantiene en funcionamiento gracias a una sustancia. La saliva. Un búfalo secreta más de dos litros de saliva al día, que debe recuperar incrementando su ingesta de agua. Los descansos tienen una función social. Ayudan a estrechar lazos y fortalecen la cohesión de la manada. Estas pequeñas aves sacan provecho del lado más amable de los búfalos. Los picabueyes obtienen de ellos algo más que una simple comida. Algunos episodios fundamentales de sus vidas, como el cortejo y la cópula, tienen lugar a lomos de sus anfitriones. Además de garrapatas, también ingieren sus secreciones corporales. Sangre seca, cerumen, caspa e incluso las mucosidades forman parte de su dieta. Absortos en sus pensamientos, los búfalos no parecen notar su presencia. Estos pequeños polizones pasan el día picoteando y comiendo. Incluso duermen sobre su lomo. Los leones siguen sin aparecer. Gran búfalo descansa relajado y tranquilo. No sabe que está a punto de librar el combate de su vida. Los leones llevan merodeando desde el amanecer, meditando su derrota del día anterior. Desean dar un escarmiento al clan de los solteros. Así que esperan su llegada en un bosquecillo. Pero hoy es su día de suerte. Es gran búfalo y está completamente solo. El ataque requerirá una planificación cuidadosa. Cada león debe colocarse en la posición perfecta para una emboscada. Aún tienen tiempo. Gran búfalo no ha detectado su presencia. Cuanto más se aproximen, mayores serán las probabilidades de éxito. No pueden correr más que él. Pero pueden sorprenderlo y silenciarlo antes de que alerte a la manada. La trampa se cierra sobre gran búfalo. Intenta pedir ayuda, pero apenas puede respirar. Uno de los machos le presiona la boca para asfixiarlo. Es crucial que se mantenga en pie. Pero con un león de más de 200 kilos colgado del cuello y varios más subidos a la grupa, el esfuerzo resulta titánico. Gran búfalo necesita ayuda. Su dura piel no podrá resistir mucho más. Uno de los leones jóvenes le desgarra el ano. Otro intenta cortarle los tendones. El poderoso macho está al límite de sus fuerzas. Los refuerzos llegan por fin. Pero cuando uno de los dos machos corre hacia ellos, la manada se asusta. Abandonado por los suyos, gran búfalo se derrumba. Los once leones se abalanzan sobre él. Y sus dientes y garras perforan su piel. Cubierto por sus enemigos, sabe que el final se acerca. Y aunque continúa luchando, parece asumir su derrota. Pero no está solo. Su ejército vuelve reforzado. Y exhibe ante los leones su mayor cualidad. La fuerza de la unidad. Viendo avanzar a la primera línea, los leones se alejan de su víctima. Gran búfalo se incorpora, pero necesita más tiempo. Los leones no se rinden, así que vuelve a llamar a sus camaradas. El clan de solteros responde de inmediato. Y gran búfala se une a las fuerzas de rescate. Esta vez no darán un solo paso atrás. Los leones comienzan a replegarse. Tras escapar de las fauces de la muerte, el poderoso gran búfalo regresa con los suyos. La fortaleza de su manada ha cosechado una importante victoria. Mañana habrá más batallas y más muertes. Pero uno para todos y todos para uno. Los búfalos sobrevivirán. Sus gruñidos y mugidos confirman que por el momento no hay depredadores en la zona. Gran búfala es una de las seis hembras dominantes. Ellas caminan delante de los 400 búfalos que forman la manada y eligen el mejor lugar donde pasar. Durante la estación lluviosa los buenos pastos abundan. Tras los chaparrones hay charcas y pantanos por todas partes. La pradera está cubierta literalmente de hierba y agua. Es una suerte porque la ingesta diaria de un búfalo es muy elevada. En un solo día podría limpiar de hierba el jardín de una casa media. Su hogar sería un paraíso si no hubiera leones en la vecindad. No hay nada que tener. Solo es gran búfalo y su clan de solteros. Los imponentes machos refuerzan las defensas de este ejercicio. Solo se acercan a las hembras de vez en cuando en busca de una oportunidad para aparearse o a degustar los nutritivos pastos. Los búfalos son herbívoros muy adaptables. No tienen dentadura en la parte superior de la boca sino una placa ósea contra la que chocan los dientes inferiores. Pero estos machos no han venido a presumir de dentadura. Solo buscan hembras receptivas. Su labio hendido dirige el aire hacia un órgano especializado que detecta las hormonas de las hembras en celo. Pero de repente el enemigo hace acto de presencia y viene en pie de guerra. Gran búfala da la voz de alerta. Por el momento las leonas solo observan y esperan. Mientras el grueso de la manada se aleja las hembras dominantes se mantienen en guardia. Todas conocen bien a sus adversarios. Gran búfala lleva ya nueve años estudiando sus tácticas. Un movimiento de cabeza señala el comienzo de la cacería. La manada reacciona al unísono intentando alejar las crías de los leones. Solo estarán a salvo en el centro del grupo. Algunas madres no consiguen ocultar a sus pequeños pero no tendrán que luchar solas mucho tiempo. pueden confiar en su tribu y necesitan con urgencia agua y pastos frescos. La charca ha mantenido con vida a la manada. Pero las lejanas tormentas indican que ha llegado el momento de regresar. Al amanecer las hembras se agitan llenas de energía y determinación. Les espera una larga jornada. Tardarán 24 horas en llegar a la pradera lo que obliga a tomar un último trago antes de partir. Pero el agua pastosa y estancada ya ni siquiera sabe a agua. Aunque el lobo es perfecto para darse un baño. El barro es muy beneficioso para la piel. Una espesa capa ahoga las garrapatas y elimina los insectos. y es un buen protector solar pero no se puede beber una mascarilla de arcilla. Sin embargo también encierra peligros insospechados. Esta hembra ha quedado atrapada en una trampa mortal. alarmadas por sus gritos sus compañeras se ponen a salvo. Ella continúa luchando pero solo consigue empeorar la situación. La manada no puede prestarle ayuda. Si alguna lo intentara compartiría su misma suerte. En ocasiones no queda otro remedio que aceptar lo inevitable. El viaje de regreso siempre parece más corto. El deseo de encontrar agua y pastos frescos espolea a la manada. En la pradera los solteros esperan su llegada con impacidad. Tardarán 24 horas en llegar a la pradera lo que obliga a tomar un último trago antes de partir. Pero el agua pastosa y estancada ya ni siquiera sabe a agua. Aunque el lodo es perfecto para darse un baño. El barro es muy beneficioso para la piel. Una espesa capa ahoga a las garrapatas y elimina a los insectos. Y es un buen protector solar. pero no se puede beber una mascarilla de arcilla. Sin embargo, también encierra peligros insospechados. Esta hembra ha quedado atrapada en una trampa mortal. Alarmadas por sus gritos, sus compañeras se ponen a salvo. ella continúa luchando pero solo consigue empeorar la situación. La manada no puede prestarle ayuda. Si alguna lo intentara compartiría su misma suerte. en ocasiones no queda otro remedio que aceptar lo inevitable. El viaje de regreso siempre parece más corto. El deseo de encontrar agua y pastos frescos espolea a la manada. en la pradera los solteros esperan su llegada con impaciencia. Los machos más fuertes reclamarán para ellos cualquier hembra que esté en celo. El regreso es una auténtica fiesta. La hierba es sabrosa y abundante y el agua fluye bajo sus patas. La generosa naturaleza reparte sus dones. pero dominar esta técnica puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. La supervivencia marca una extenuante rutina diaria. Caminar para comer caminar para beber. La escasez se ceba con los miembros más débiles. Esta hembra de bajo estatus siempre a la cola del grupo es una de las primeras en caer. Los leones también se enfrentan al hambre y a una creciente desesperación. un facocero siempre es mejor que nada. La manada prepara el ataque y rodea los matorrales. todos se preparan para evitar la huida. Si cierran las vías de escape el facocero estará atrapado. Una de las leonas lo conduce a la trampa. la unión desaparece cuando llega el momento de repartir el botín. Si el trofeo es pequeño el macho dominante siempre impone su ley. su mensaje es claro en este festín sólo hay un invitado doctor solar pero no se puede beber una mascarilla de arcilla sin embargo también encierra peligros insospechados esta hembra ha quedado atrapada en una trampa mortal alarmadas por sus gritos sus compañeras se ponen a salvo ella continúa luchando pero sólo consigue empeorar la situación la manada no puede prestarle ayuda si alguna lo intentara compartiría su misma suerte en ocasiones no queda otro remedio que aceptar lo inevitable se el viaje de regreso siempre parece más corto El deseo de encontrar agua y pastos frescos espolea a la manada. En la pradera los solteros esperan su llegada con impaciencia. Los machos más fuertes reclamarán para ellos cualquier hembra que esté en celo. El regreso es una auténtica fiesta. La hierba es sabrosa y abundante y el agua fluye bajo sus patas. La generosa naturaleza reparte sus dones. Las lagunas vuelven a estar llenas. Y el aroma del agua fresca inunda el aire. La sabana se llena de vida. Y dejando atrás las pasadas penalidades las búfalas comienzan a ganar peso. Su llegada es un acontecimiento podría vaciar un estanque de 100.000 litros en menos de una semana. Lejos del alcance de los depredadores las madres se muestran tranquilas. Se aproximan tiempos difíciles y es hora de relajarse y disfrutar. Incluso gran búfala goza de unos momentos de sosiego. A 40 kilómetros de distancia en la reseca sabana los leones pasean inquietos. Necesitan encontrar comida. La migración de las hembras les ha privado de las presas más asequibles. Ahora tendrán que afrontar mayores riesgos. Algo llama su atención. Una visión muy apetecible. El clan de los solteros. Los machos no emigran con el resto de la manada. No necesitan hacerlo. La pradera aún conserva suficiente agua para mantener a este pequeño grupo de seis búfalos. Sus componentes pastan abstraídos ignorando el peligro que se avecina. Los leones aprovechan su distracción para acercarse con sigilo y preparar la emboscada. Si los búfalos siguen avanzando en la misma dirección, caerán directamente en la trampa. Pero una de las leonas se precipita. Y los atacantes quedan al descubierto. Los búfalos cuentan con una ligera pero crucial ventaja. Las leonas acortan distancias durante los primeros 100 metros. Una de ellas continúa la persecución. Pero todo es inútil. Dos. Y la cría sobrevive a su primera noche. El despecho de los hambrientos cazadores es evidente. Y su frustración les empuja a subir la apuesta. Un macho tiene tanta carne como 15 becerros. Así que deciden atacar a uno de los solteros mientras el clan está lejos de la manada. Gran búfalo y sus compañeros presienten el ataque. Saben que la batalla se librará en el río. Y deciden hacerse fuertes en la orilla oeste. Los cazadores presentarán batalla con sus 11 efectivos. La confianza de Leo se enfrenta a la obstinación de Tauro. Si los búfalos conservan su posición, los atacantes no podrán romper sus defensas. Pero no será fácil. Los leones han traído toda la artillería. Los dos machos se han unido a la refrieda. Gran búfalo no está dispuesto a ceder el río. Si consigue mantener ocupados a los leones, las hembras dispondrán de más tiempo para ponerse a salvo. Su clan se mantiene firme. Ambas especies libran un duelo tan antiguo como la sabana. Dice más corto. El deseo de encontrar agua y pastos frescos espolea a la manada. En la pradera los solteros esperan su llegada con impaciencia. Los machos más fuertes reclamarán para ellos cualquier hembra que esté en celo. El regreso es una auténtica fiesta. La hierba es sabrosa y abundante, y el agua fluye bajo sus patas. La generosa naturaleza reparte sus dones. Las lagunas vuelven a estar llenas. Y el aroma del agua fresca inunda el aire. La sabana se llena de vida. Y dejando atrás las pasadas penalidades, las búfalas comienzan a ganar peso. Su llegada es un acontecimiento social. Tras reencontrarse, machos y hembra se ponen al día. Gran búfalo y gran búfala mantienen un estrecho vínculo. Aunque se aparean con otras parejas, ambos comparten su preocupación constante por el bienestar de la manada. Pero todas las fiestas tienen un final. Su enemigo también ha celebrado su vuelta a casa. Así que la manada adopta su formación habitual de defensa. Solo es cuestión de tiempo. Los leones aguardan con paciencia. Saben que la búfala lisiada no podrá llegar muy lejos. La distancia entre ella y el grupo sigue creciendo hasta alcanzar una magnitud que hará imposible cualquier intento de rescate. Debería ser una presa fácil. Uno de los leones jóvenes le desgarra el ano. Otro intenta cortarle los tendones. El poderoso macho está al límite de sus fuerzas. Los refuerzos llegan por fin. Pero cuando uno de los dos machos corre hacia ellos, la manada se asusta. Abandonado por los suyos, gran búfalo se derrumba. Los once leones se abalanzan sobre él. Y sus dientes y garras perforan su piel. Cubierto por sus enemigos, sabe que el final se acerca. Y aunque continúa luchando, parece asumir su derrota. Pero no está solo. Su ejército vuelve reforzado. Y exhibe ante los leones su mayor cualidad. La fuerza de la unidad. Viendo avanzar a la primera línea, los leones se alejan de su víctima. Gran búfalo se incorpora, pero necesita más tiempo. Los leones no se rinden, así que vuelve a llamar a sus camaradas. El clan de solteros responde de inmediato. Y gran búfala se une a las fuerzas de rescate. Esta vez no darán un solo paso atrás. Los leones comienzan a replegarse. Tras escapar de las fauces de la muerte, el poderoso gran búfalo regresa con los suyos. La fortaleza de su manada ha cosechado una importante victoria. mañana habrá más batallas y más muertes. Pero uno para todos y todos para uno. Los búfalos sobrevivirán. Trama para unos animales que necesitan beber a diario. La elección es sencilla. Emigrar o morir. Las hembras se separan del grupo y emprenden viaje hacia una charca permanente situada a un día de marcha. Un éxodo que las aleja de los leones. Pero que en realidad es una falsa victoria porque el riesgo de morir de inanición caminará junto a ellas. El agua les proporciona un alivio pasajero. Pero muy pronto se verán forzadas a elegir entre beber o comer. Los días pasan y la última brizna de hierba desaparece. La manada debe alejarse cada vez más para satisfacer a cientos de estómagos hambrientos. Gran búfala y sus compañeras apenas encuentran tiempo para buscar comida y regresar después a la charca. Las hembras han visitado este desolado oasis durante generaciones. El único con capacidad suficiente para saciar su sed. Un búfalo adulto necesita beber 40 litros de agua al día por lo que esta manada podría vaciar un estanque de 100.000 litros en menos de una semana. lejos del alcance de los depredadores las madres se muestran tranquilas. Se aproximan tiempos difíciles y es hora de relajarse y disfrutar. Incluso gran búfala goza de unos momentos de sosiego. A 40 kilómetros de distancia en la reseca sabana los leones pasean inquietos. Necesitan encontrar comida. La migración de las hembras les ha privado de las presas más asequibles. Ahora tendrán que afrontar mayores riesgos. Algo llama su atención. Una visión muy apetecible. El clan de los solteros. Los machos no emigran con el resto de la manada.